Quiero dar las gracias, como decía, al Grupo VINSA a través de la Cátedra VINSA, porque es un convenio que tiene con la Universidad de Zaragoza, por el cual podemos realizar este tipo de actividades que son muy interesantes, tanto para los clínicos, por eso las ofrecemos a ellos, como para nuestros estudiantes de la facultad. Y, bueno, solo deciros que la sesión de hoy va a ser impartida por el doctor Óscar Cortadellas, pero nos va a ayudar en la realización de las preguntas y la gestión de las mismas, pues Laura Navarro, que es doctora en veterinaria, además ella hizo su tesis en enfermedad renal crónica y es la responsable del servicio de sistema urinario aquí en el Hospital de la Facultad de Veterinaria. Entonces, es la persona más indicada para coordinar todas las respuestas y ayudar a hacer respuestas si no queréis intervenir mucho los que nos estáis oyendo. Bueno, muchas gracias, Laura, por tu intervención y tu colaboración también. Y a Óscar, bueno, yo creo que en la ficha técnica ya habréis podido leer quién es, supongo que muchos lo conoceréis. Yo solo deciros que él se graduó en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y que después se doctoró en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Y ahora es profesor asociado en la Facultad de Veterinaria de Cardenal Herrera Oria de Valencia, además de ser clínico en la Clínica de Germanías en Gandía, también en Valencia. Es un experto en nefrología y en urología y ha publicado muchísimos trabajos relacionados con este tema, también con enfermedades infecciosas y enfermedades metabólicas en general. Y yo creo que por lo que todos lo conocemos es fundamentalmente porque creo que la mayoría o tenemos o hemos leído su libro, el manual de nefrología y urología clínica canina y celina, editado por Editorial Cervet, y también Nefrología 3D, de los cuales es coordinador y coautor. Son unos libros magníficos. Yo a los estudiantes les recomiendo siempre manual de nefrología y urología porque creo que está escrito con una intención y capacidad docente muy importante y además está muy sencillo de entender. Entonces, permite llegar a entender todo lo interesante que es este sistema, un libro con estas características. Bueno, gracias Óscar por estar aquí con nosotros y por darnos estos tres casos clínicos que creo que van a ser muy interesantes para todos y especialmente también para nuestros estudiantes para que empiecen a aprender nefrología. Pues cuando quieras, te doy la palabra y como hemos dicho, haremos un caso detrás de otro, cortaremos al terminar cada uno para las preguntas y así hasta el final. Espero que os guste. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y a los que estáis escuchando, también esperamos que os sea de vuestro agrado esta conferencia, sesión clínica realmente. Buenos días a todos. ¿Tienes tu turno? En lugar de dar las gracias a Maite y a Laura por invitarme a participar en esta sesión clínica. Es un placer estar aquí con vosotros, aunque sea virtualmente y en ese sentido creo que hay que agradecer a Grupo Asís también todo el soporte logístico que hace posible que en estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir, bueno, que desde distintos puntos de España y por qué no, incluso de distintos países, bueno, pues podamos estar en contacto y disfrutando de charlas. Ya ha llovido mucho desde que íbamos con nuestras diapositivas a presentarlas en un carro ahí como con un proyector. Entonces, bueno, el día de hoy esto es fantástico. Bien, para ir empezando, tal y como ha dicho Maite, vamos a tener una sesión con tres casos clínicos de renal. Yo durante los casos haré alguna pregunta para que, bueno, haceros pensar un poco que no lo haga todo, ya que no lo vamos a hacer interactivo, pero al menos vamos a ir viendo un poco cómo se van desarrollando. El primer caso del que vamos a hablar es Gino. Estos son casos que hemos visto en la clínica o bien en el hospital de la facultad y este, bueno, este lo vimos en la clínica. Es un podenco macho no castrado de 11 años de edad y 25,4 kilos de peso que acude a consulta por un cuadro de apatía, de decaimiento y de anorexia desde hacía dos días. Además, los propietarios refieren que tenía diarrea, había hecho en los últimos días tres, cuatro deposiciones al día, un color marrón oscuro. Ellos referían que bastante líquido, traían una foto que luego creo que por ahí estará. Había tenido también vómitos el día anterior, pero, bueno, habían hecho unas chuletas en casa y parece ser que el perro creían que podía haber comido huesos de cordero unos días, hacía unos días. En fin, lo tenía muy claro que era exactamente lo que ocurría. Como complemento del anamnesis de este animal, era un perro que vivía una vivienda unifamiliar en la provincia de Valencia. Era el único perro en esa familia, pero vivía con tres gatos. Era un perro que había sido diagnosticado y tratado de leishmaniosis hacía nueve años, cuando tenía aproximadamente unos dos años. Los propietarios comentaban que la abolición había sido correcta, habían estado haciendo controles posteriores una vez tratado el animal, pero lo cierto es que la última analítica que traían era de hacía cuatro años, en el cual, bueno, había una serología con un valor de 1,80, justo en el límite de corte del laboratorio, y un proteínograma razonablemente normal. Eso era de cuatro años antes. En cuanto a la pauta de vacunación, este era un animal que se había vacunado de modo correcto frente a moquillo, hepatitis, parvo, para influenza y lepto. Siendo cachorro, se estaba vacunado de rabia, luego cayó cuando tuvo leishmanios y se dejó de vacunar durante cuatro años, y posteriormente reengancharon la pauta vacunal y se vacunaba todos los años con vacuna polivalente y vacuna de rabia. Se desparasitaba de modo regular y en cuanto a la alimentación, bueno, era un animal que comía pienso seco de modo habitual, y, bueno, restos de comida y chuletas y ese tipo de cosas que le caían cuando sus dueños hacían alguna celebración en casa. Bueno, vamos ya con el examen físico. Era un perro que estaba bastante postrado en el momento de la visita, escasa, respondía poco a los estímulos, estaba bastante decaído. Tenía la condición corporal que se estimó de 4 sobre 9, temperatura 39,4, frecuencia cardíaca 120 latidos minutos y respiratoria de 20. Tenía las mucosas un poco secas, una ligera prolongación del tiempo de relleno capilar, estaba en 3 segundos y sí que hacía algo de pliegue cutáneo. En principio estos hallazgos, bueno, pues eran compatibles con una deshidratación más o menos 6-8%, ¿vale? Podemos calcular ahora su modo. La ocultación torácica era normal, pero sin embargo tenía, manifestaba dolor a la palpación del abdomen. Y no había más hallazgos relevantes. Entonces, a partir de aquí, nosotros normalmente lo que hacemos es plantearnos cuál sería nuestra lista de problemas, que en este caso incluían la diarrea y el vómito agudo. Estas son las heces que traían las toquedad y a mis propietarios. Hay hipertermia y hay deshidratación, anorexia y hay decaimiento, que en principio no se consideran un problema primario, sino más bien secundarios a ese cuadro de diarrea y vómitos con la hipertérmica. En principio nos planteamos nuestro diagnóstico diferencial de diarrea y vómito agudo. En un animal así es posible que la causa del problema sea exclusivamente gastrointestinal, tengamos una enfermedad primaria ya sea infecciosa, inflamatoria o una neoplasia o la infección de algún tóxico, pero que sea una enfermedad primaria del aparato del trato gastrointestinal. O también podemos tener, evidentemente, esto lo sabéis, casos de animales con vómitos y diarrea, pero que el origen es, digamos, extra gastrointestinal, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, diversas endocrinopatías o incluso enfermedades del tracto reproductivo pueden cursar con vómitos y diarrea. Por lo tanto, no debemos centrarnos única y exclusivamente en el tracto gastrointestinal. En cuanto al tema de la hipertermia de este animal, quizá el primer paso sería diferenciar si tenemos una hipertermia o si lo que tenemos es realmente fiebre. En su caso, no habiendo acceso a… no ha sido un animal expuesto a temperaturas elevadas, lo lógico es pensar que tiene fiebre y las causas de la fiebre pueden ser infinitas. Aquí hay un cuadro que está sacado de la última edición de Lettinger, donde tenéis enfermedades infecciosas, inflamatorias, neoplasias y fármacos como grandes grupos, pero es que dentro de cada uno de estos grupos podemos tener un montón de etiologías. Entonces, realmente, así a grosso modo no tenemos mucha información sobre la historia clínica de este animal. Entonces, bueno, nos planteamos qué hacer y inicialmente decidimos hacer una hematología, un perfil bioquímico, un análisis de orina y una radiografía del abdomen por aquello de que habíamos detectado que el animal tenía dolor a la palpación abdominal. Aquí tenéis los resultados más relevantes de la hematología y de la bioquímica. Hay una ligera leucocitosis, 19.000 blancos, 19.500, plaquetas ligeramente disminuidas. Aquí tenéis, he marcado en rojo los anormales, pero bueno, en cualquier caso tenéis el valor normal en la columna del medio. Las plaquetas estaban en 141.000 y quizá lo que llama mucho la atención es que este animal tenía una azotenía bastante severa. Una urea prácticamente en 500, una creatinina de 10.6, un fósforo de 10.7, ligera hipercalcemia y hiponatremia e hipoclodemia. Entonces, pero bueno, en cualquier caso lo más relevante y lo más llamativo así a grosso modo la azotemia. Entonces, bueno, aquí teníamos una primera pregunta, ahora que penséis juntos unos segunditos, y es que realmente la azotemia que tiene Gino, que os parece que pueda ser, puede ser de origen prerrenal, es un animal que recordemos, hemos dicho que está deshidratado, es de origen renal porque este perro probablemente tenga una enfermedad renal crónica, no olvidemos que tiene 11 años, es de origen renal pero no es un enfermo renal crónico, si no es un animal que presenta un daño renal agudo. Por si no estáis familiarizados con estas siglas, aquí son las siglas en inglés de daño renal agudo, de acute kidney injury, que es la terminología que se está utilizando en los últimos años. Otra posible opción es que Gino tuviera una azotemia postrenal y por último, la última posibilidad es que realmente con lo que yo os he dicho hasta ahora, no se puede saber cuál es el origen de esta azotemia. No sé qué os parece, pero realmente con estos datos no podemos saber cuál es el origen de la azotemia. ¿Por qué? Bueno, pues porque para esto necesitamos saber los resultados de su urianálisis. ¿Vale? Entonces, en un animal que tuviera una azotemia prerrenal esperaríamos una densidad de orina muy alta porque la reacción del organismo ante una privación de agua o un déficit de líquidos es obviamente concentrarla. Con lo cual esperaríamos densidades por encima de 1.040, 1.045, incluso por encima del límite de detección del refractón. En este caso, la densidad de orina era de 1.016. ¿Esto qué nos indica? Pues nos indica que realmente el riñón no está funcionando, no está teniendo un comportamiento normal ante la deshidratación. Con lo cual, podemos asumir que tenemos una azotemia renal y esta azotemia, además, hemos visto que es severa porque teníamos una crea por encima de 10. ¿Puede haber un cierto componente prerrenal? Por supuesto que sí, el animal está deshidratado y parte de esta azotemia a la que rehidratemos el animal probablemente va a mejorar. Además de ello, tenemos glucosuria. La presencia de glucosuria en un análisis de orina en ausencia de hiperglucemia nos puede sugerir daño tubular, ¿vale? Sedimento de orina es inactivo, no hay sangre, no se ven bacterias. Y en cualquier caso, teniendo en cuenta que es un animal azotémico, bueno, vamos a hacer un cultivo de... mandar la orina al laboratorio para hacer un cultivo por si hubiera algún tipo de proceso infeccioso. Bien, una cosa importante, yo creo, es cuando tenemos una azotemia de origen renal en un perro que ya podemos considerar geriátrico, es que no siempre es una enfermedad renal crónica, ¿vale? Entonces, hay algunas características que nos pueden ayudar a decidir si estamos ante un paciente crónico o agudo. A veces no va a ser posible, pero, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es desde cuándo sabemos que este animal tiene azotemia. Actualmente se acepta que para establecer un diagnóstico de aquí hablaríamos de animales de más de 6 horas, mientras que, por el contrario, los perros con enfermos renales crónicos, aunque hay varias definiciones en la literatura, los más aceptados, que son animales que tienen ya esa azotemia o esa disfunción renal diagnosticada durante un mínimo de 3 meses, ¿vale? En este caso no lo sabemos desde cuándo está el perro, sí. La condición corporal también nos puede ayudar. Normalmente los enfermos agudos presentan una condición corporal normal, mientras que los crónicos la pueden presentar normal o pueden ser animales con una condición ya muy delgados, muy deteriorados. Entonces, si este es el caso, salvo que existiera una patología, además de la patología renal que lo justificara, bueno, pues podríamos pensar más en un caso de un enfermo renal agudo. Y esto mismo nos ocurre un poco con el tamaño renal. Si hemos hecho unas radiografías o hemos hecho una ecografía o incluso a veces la misma palpación, los enfermos renales agudos tienen riñones normales o grandes. Si tenemos un animal que tiene riñones pequeños, eso es un crónico. Y si encontramos con, sobre todo en los gatos, y si encontramos en gatos que tienen un riñón bastante más grande que el otro, es muy probable que tengamos un enfermo renal crónico en el cual el riñón grande está hipercompensando la pérdida de función del riñón pequeño, ¿vale? Normalmente los animales, los enfermos agudos suelen presentar cuadros clínicos más severos, pero ojo porque también podemos tener animales que han sido crónicos durante un periodo de tiempo prolongado y que de repente hacen una agudización y presentan un cuadro muy llamativo. Y por último, en cuanto al hemograma, puede ser también útil para diferenciar un enfermo renal agudo de un crónico si tenemos anemia normalmente. Los enfermos renales agudos, salvo que haya otra causa, suelen tener una hematología razonablemente normal, mientras que los crónicos, sobre todo en estadios avanzados, suelen tener anemia anormocítica, anormocrónica, no regenerativa. ¿Vale? Bien, a día de hoy, al igual que se ha establecido o se estableció en su día la clasificación iris para los enfermos renales crónicos, hay una clasificación del mismo grupo, del grupo iris, para los enfermos renales agudos. Esta clasificación, en lugar de estadios, aquí hablamos de grados, que van del 1 al 5 y están basados en la concentración de creatinina. De manera que empezamos en un grado 1 para pacientes con creatininas por debajo de 1,6 y ahora me diréis, bueno, pero es que esto es normal, y evidentemente es normal. Pero principalmente el diagnóstico de un aquí en grado 1 son animales de diagnóstico, en la mayoría de casos, intrahospitalario. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el requisito más frecuente para ser diagnosticado con un aquí grado 1 es que podamos demostrar un incremento en la concentración de creatinina superior a 0,3 en las últimas 48 horas. Normalmente la creatinina en un animal o una persona suele estar estable a lo largo de su vida una vez que ha alcanzado el periodo de crecimiento. De manera que si tenéis un animal hospitalizado por el motivo que sea y le habéis sacado sangre el primer día y tenía una creatinina de, digamos, 0,8 miliéramos de cilitro y al día siguiente la tiene de 1,2, aunque sean valores totalmente dentro de rango, ese incremento se considera normal y nos permitiría establecer un diagnóstico de aquí en grado 1. También se considera en grado 1 aquellos animales que en los que se documentan la existencia de oliguria o ganuria en las últimas 6, en las 2,48 horas. Y luego pasamos, extendíamos los animales en grado 2 para creatininas entre 1,7 y 2,5, grado 3 entre 2,6 y 5, el grado 4 creatininas ya realmente altas a partir de 5,1 y hasta 10 miligramos de cilitro y en el grado 5 tendríamos ya, que es nuestro caso, pacientes con creatininas por encima de 10. Además de esto, los animales se clasifican según la producción de orina como anúricos, si no producen nada de orina, oliguanúricos, cuando están produciendo menos de un mililitro por kilo y hora y como no oligúricos, cuando producen más de un mililitro por kilo y hora. Y ya por último, se clasifican también teniendo en cuenta si es necesario o se cree que es necesario terapia de reemplazo renal, es decir, hemodiálisis o no. ¿De acuerdo? En cualquier caso, esta clasificación, así como la de los crónicos, la tenéis en la dirección web de Iris, la tenéis ahí arriba, es tremendamente útil para el diagnóstico y sobre todo luego para instaurar el tratamiento de los animales con enfermedad premaria y ahí tenéis toda la información y además se va actualizando según Iris va estableciendo cambios. Bueno, esta es la radiografía de Gino, no había nada llamativo. En la ecografía nos encontramos unos riñones de tamaño aumentado con la borreza rargalicoicoica y con una pequeña cantidad de líquido hipoecoico, ¿vale? Llegados a este punto, bueno, empezamos a asumir que tenemos un paciente con un daño renal agudo y tenemos que intentar encontrar su origen. En general, se distinguen como cuatro grandes causas de daño renal agudo. Las hemodinámicas, ligadas normalmente a fenómenos de hipovolemia o de hipotensión. Las primariamente, aquellas enfermedades que afectan realmente y causan daño renal, bien sean infecciosas, que han afectado a los gomérulos, ¿vale? Luego tendríamos el ácido de origen obstructivo, pensar en el típico gato que tiene un tapón uretral y no puede orinar. Este animal hace un daño renal muy agudo, muy rápido y en este caso el origen no está intrarrenal, sino que es porrenal. Y luego también tenemos una serie de enfermedades sistémicas que pueden ser causa de daño renal agudo. Babesia, para los que vais a hablar de babesia, leishmania, el atif en los gatos... Entonces, bueno, en este caso, como tenemos un paciente que había sido diagnosticado de leishmaniosis y aunque no es frecuente que la leishmaniosis cause un problema tan agudo, bueno, decidimos mirarlo y nos encontramos nuestro ojo en un pozo porque la serología de leishmaniosis dio negativa y el proteinograma de este animal era normal, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que pensar en otras posibles causas y aquí empezamos, a pesar de que era un animal que estaba vacunado, siempre que hay un daño renal agudo en un perro, yo creo que es importante tener en cuenta el tema del leptospiral, ¿vale? La leptospirosa es una enfermedad que durante muchos años se ignoró, se pensaba que eran casos más normales, pero últimamente cada vez vemos más y creo que vemos más porque diagnosticamos mejor, ¿vale? Entonces, en principio, ¿cuándo deberíamos sospechar leptospirosis? A menos desde el punto de vista clínico, bueno, cuando tengamos un animal con un cuadro renal agudo, si ese cuadro renal agudo además se acompaña de afectación ya sea clínica o laboratorial de enzimas hepáticas, nos reforzaría el diagnóstico, además en ocasiones podemos tener cuadros musculares, desórdenes hemorrágicos, un animal que tiene la heces tendencia al sangrado y también últimamente se han visto bastantes casos de leptospira con cuadro renal y enfermedad respiratoria asociada, pero causada por hemorragias pulmonares. También, si veis un animal con una enfermedad renal aguda y al mismo tiempo una uveitis, plantearos que es bastante probable que pueda ser lepto, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de leptospirosis? En principio lo podemos hacer, tenemos a día de hoy, hay test rápidos para hacer en la clínica, y hay luego test serológicos para hacer el laboratorio de referencia, que es el test clásico de microaglutinación, de aglutinación microscópica, o podemos hacer PCR. En este caso, nosotros como normalmente para confirmar el diagnóstico de leptospirosis se requiere demostrar, en principio ya hay muchas veces seroconversión, hicimos una serología, pedimos un mat, y bueno, salió que todos los celulares ensayados resultaba negativo, título por debajo de 1.100. Mandamos también al laboratorio muestras para PCR. Es importante pensar que cuando vais a mirar leptospira, normalmente la vía de entrada, perdón, leptospira, antes de ser eliminada por orina, generalmente se elimina por sangre, o sea, perdón, se encuentra en sangre, por lo tanto, cuando queramos hacer el diagnóstico, es importante mandarle al laboratorio muestra de sangre, muestra de orina. Generalmente, si como ocurre en este caso, que esto es el resultado de Gino, la muestra resulta positiva en sangre y negativa en orina, es porque el diagnóstico ha sido, digamos, precoz en el tiempo, porque primero hay la fase de leptospiremia antes de que las leptospiras pasen a la orina, ¿vale? Con estos hallazgos, en principio, son diagnósticos de leptospirosis, a pesar de que era un perro que se había vacunado hacía ocho meses, pero normalmente el hecho de tener una PCR positiva con un cuadro tínico compatible es diagnóstico. Entonces, nos planteamos el tratamiento de este animal. En principio, bueno, en cualquier animal con un daño real agudo, evidentemente, una parte muy importante del tratamiento son los fluidos, con lo cual lo que hay que hacer aquí es calcular el porcentaje de deshidratación, estimar la cantidad de fluidos según el porcentaje de deshidratación, esto lo sabéis, el peso del animal por un porcentaje de deshidratación, os da el volumen en litros y luego añadir las necesidades de mantenimiento. En los enfermos renales es muy importante que tengamos control de las pérdidas tanto a través de la orina como de las que se puedan producir vómitos o diarreas o esto. ¿Por qué? En todos los casos agudos, porque animales que están oligúricos prácticamente no orinan y si no orinan y les ponemos muchos fluidos, lo normal es que terminemos provocando una sobrehidratación y esto va a provocar hipertensión arterial y más daño renal. Entonces es muy importante intentar estimar las pérdidas, bien sea con la utilización de dispositivos y de circuitos cerrados donde se recoge la orina y lo que se hace en estos casos es que luego se pesa el volumen de la orina producido en una serie de horas y ese volumen se añade en la fluidoterapia del siguiente periodo. Y si esto no es posible, lo que se hace en muchas ocasiones cuando hay mal orina, si vienen los empapadores, es pesar los empapadores de la jaula o incluso si viene afuera de la jaula, añadir empapadores, recoger la orina y pesar el volumen y hacer un poco la equivalencia gramos de lo que pesa la orina, gramos en mililitros. Es muy importante en los enfermos renales agudos controlar la existencia de oliguanuria porque al fin y al cabo es lo que nos va a complicar mucho el pronóstico. Un animal que tiene un flujo de orina razonablemente normal o podemos tener unas buenas expectativas con él, un animal que es oligúrico o anúrico y no recupera la producción de orina o va a diálisis o va a fallecer irrevisiblemente. Hay diversas opciones para el manejo de la oliguanuria. Desgraciadamente no hay ninguna que sea maravillosa. La primera sería los fluidos. La segunda sería la administración de furosemida y o manitol. Las dosis son variables. Normalmente ponemos un bolo y luego hacemos una infusión constante con uno o con el otro. Y también en su día se aconsejaba la utilización de la dopamina como por sus efectos teóricamente beneficiosos mejorando el flujo sanguíneo renal y la producción de orina. A día de hoy ya no se aconseja utilizar dopamina porque se ha visto que no es eficaz. Quizás si lo puede hacer algo más el fenoldopam. El fenoldopam es un agonista alfadrenérgico. No está disponible en España. Sí lo tienen los americanos y hay algunos casos descritos de que sí parece ser que funciona y ayuda a recuperar el flujo de orina y la producción de orina, si bien tampoco hay estudios bien diseñados. Algunos autores recomendaron en su día la utilización del Dintiazem, que es un bloqueante de los canales del calcio que parece ser que tenía una serie de efectos de vasodilatación sanguínea a nivel renal y que favorecía la recuperación de la producción de orina. Sin embargo, tampoco hay muchos estudios al respecto. Importante, como decía, en estos casos controlar la presión arterial ni que sean animales hipotensos por déficit de fluidos ni provocar hipertensión porque nos hemos pasado reponiéndolo nosotros el líquido que es quizá la causa más frecuente de hipertensión en enfermos renales agudos es el exceso de fluido. Y obviamente, si tenemos causa primaria, tenemos que tratarla. En este caso, pusimos fluidos a llino, controlamos la producción de orina. Afortunadamente, no teníamos miguria. Estaba produciendo 1,27 mililitros por kilo por kilo hora en las primeras horas que se empezó a monitorizar con los fluidos. Y bueno, pues había que tratar la leptospirosis. A día de hoy, el tratamiento de elección de la leptospirosis es la doxiciclina. Lo que dicen los consensos, tanto el consenso del Colegio Americano de Medicina Interna como el del Europeo, y las guidelines, es que hay que poner 5 miligramos por kilo cada 12 horas durante 14 días. Hay gente que da tratamientos del doble de duración, hasta 28 días, depende un poco de la evolución. Pero la doxiciclina la tenemos que poner vía, hay que darla vía oral. Con lo cual, en animales que están enfermos, que no comen o que tienen vómitos, necesitamos una solución vía parenteral. Y normalmente, en estos casos, lo que ponemos es ampicilina 20-30 miligramos por kilo, cada 6 u 8 horas, hasta que el perro empieza a comer por sí mismo y puede ya tomar la medicación oral. Gino estuvo hospitalizado durante 5 días, recuperó razonablemente bien, y se fue a casa y se dio de alta con una creatinina de 3,4. Es, obviamente, una fotemia razonablemente importante, pero que no tiene nada que ver con aquellos 10 y pico que tenía cuando llegó. Normalmente, en estos casos, lo que hacemos es controlar la función renal y hepática. En su caso, no hubo lesiones hepáticas al principio y tampoco aparecieron a posteriori. Hace mucho hemos tenido un caso que no las tenía residenciales desarrollado durante el periodo posterior del tratamiento. Y, normalmente, lo solemos leer a los 15 días y al mes. En el caso de Gino, su función renal se estabilizó con una creatinina de 2,4 o 2,6. Las enzimas hepáticas, como digo, no se alteraron. Repetimos, por curiosidad, hicimos una serología al cabo de un mes y medio después de tratarlo, donde el resultado fue el marzo positivo para leptospira canícola y leptospira hemorragiae, con titulaciones de 1.280. Normalmente, los títulos van 100, 200, 400, son y así 800. En este caso, es un incremento superior a tres diluciones, con lo cual demuestra la seroconversión y confirma el diagnóstico. Y, bueno, Gino se fue a su casa con tratamiento y manejo ambulatorio de enfermedad renal crónica. A día de hoy sigue vivo con una enfermedad renal crónica. Y, bueno, de momento estamos en un estadio de tres. Y esperamos por eso ayudarle a seguir vivo el máximo tiempo posible. Y creo que esto es todo en cuanto a este primer caso. Sí, si tenéis preguntas ahora sobre él o si queréis pasar al siguiente, como queráis. Muy bien, gracias, Óscar. Bueno, como os decía, este era al principio. Me encargaré de gestionar las preguntas en quietudes que os asalten después de haber escuchado este primer caso, muy interesante, sobre la enfermedad renal aguda. No tengo ni veo ninguna en el panel a mi izquierda. Yo te quería preguntar un par de cosas, Óscar, respecto a la enfermedad renal aguda, a la insuficiencia renal aguda o al daño, como dices tú, a la nueva denomia que ahora se le da. La verdad es que nosotros vemos muy poca insuficiencia renal aguda. Casi siempre suele estar ligada a enfermedades infecciosas cuando la diagnosticamos. Y me gustaría saber un poco tu experiencia en general respecto a este proceso, este síndrome. En cuanto a prevalencia que tenéis allí, es posible que la veáis más. Y en cuanto a las causas que tú has podido detectar con mayor frecuencia asociadas a este síndrome. Bueno, nosotros tampoco tenemos... Si lo comparamos con los crónicos, vemos también muchos menos. Y en el caso del perro, la gran mayoría de los que vemos están ligados a... En general son por leptospida. Y hemos visto también algunos por uvas. No, por si no, tú evidentemente sí, pero quizá, no sé si los estudiantes lo saben o no lo saben. Pero tanto las uvas como las pasas pueden ser nefrotóxicas para el perro. No es en todos los perros. No hay una dosis fija establecida, pero pueden hacer un fallo renal agudo bastante severo. De estos, a pesar de que Valencia no es una zona en la que haya mucho viñedo, pero hay algunas zonas y, bueno, en algún caso sí que hemos tenido. Y hemos tenido alguno muy, muy ocasional, porque el clima afortunadamente no es bueno. Y aquí no son muy dados al tema del anticongelante. Pero sí hemos tenido algún caso, porque la toxicidad por etilenglicol es, yo creo que en zonas frías, de todos los Estados Unidos, es la causa número uno de daño renal agudo, sobre todo en los datos. El etilenglicol se utiliza como anticongelante, tiene un sabor dulzón y en las típicas viviendas muy familiares, en las cuales son las garrafas del anticongelante que las suelen tener, las personas las tienen en su casa, pues o ponerle a dar mal abiertas o porque el gato juega con ellas o por lo que sea, ingieren anticongelante y es muy nefrotóxico. Nosotros de esto hemos tenido muy ocasionales y en nuestro caso creemos que han sido envenenamientos provocados por problemas entre vecinos y lo que no hemos visto o al menos nunca hemos identificado la causa es la intoxicación por lirios, que es una causa también frecuente de daño renal agudo en los gatos y que es algo que si se prendan en clínica gato con fallo renal agudo en el cual no hay una causa aparente, hay que indagar siempre y preguntar a los propietarios la posibilidad de que si hay, tienen qué plantas o qué flores tienen en casa o en la zona en la que vivan, porque todas las especies de lirios en principio considerarán potencialmente nefrotóxicas. Muy bien, pues se ha animado el panel y hay alguna otra pregunta que han lanzado los asistentes. Te hago una pregunta. Hablan en un animal con daño renal agudo o oligúrico con altas sospechas de haber sido intoxicado, hablábamos ahora mismo, estabas diciendo, que es una de las posibilidades por las que hay que preguntar especialmente la neumesis por si hay alguna exposición a tóxicos. Te preguntan que cuánto tiempo darías para que el daño respondiese. A ver, normalmente, creo que has dicho que era un animal no oligúrico, ¿verdad? No oligúrico, sí. Vale, vale. Si es no oligúrico, lo normal en las primeras 24-48 horas es que una vez que tú has rehidratado el animal, ya tengas ese componente perrenal, lo hayas corregido un poco, ¿no? Entonces, a partir de ahí deberías de ver una cierta mejoría, si no clínica, si al menos laboratorial. Vale, y tal vez hay que tener en cuenta que la creativina es un parámetro con una cierta variabilidad biológica, Entonces, todo aquello que sean subidas o bajadas de menos del 20-25%, realmente no las deberíamos de considerar significativas. Puede que lo sean, pero pueden ser producto simplemente de esa variabilidad, ¿no? Pero que normalmente, a ver, hay animales que responden, pues eso, en 48 horas, hay animales que necesitan más. También aquí estás muy en manos de lo que el propietario te vaya a dejar hacer. Entonces, tú, si no hay un agravamiento del daño renal, aunque no tengas mejorías y controlas la sintomatología digestiva y puedes plantearte el empezar una nutrición para enterar, alimentar el animal por sonda, puedes mantener el animal hospitalizado durante más días. Si el propietario, al segundo o tercer día, ya tira la toalla porque espera ver un perro corriendo, jugando, ya este lo pone más difícil, ¿vale? Lo digo, a nivel laboratorial, en las primeras 24-48 horas, tenemos que ver una mejoría y a las 4-5 días esa mejoría debe de mantenerse. Muy bien. Otra pregunta que tengo para ti, Oscar. Gracias. Aquí, sobre el tratamiento, esta vez. Hablaste de la administración, en este caso, de ampicilina intravenosa durante la hospitalización del paciente y después que se hizo una administración, cambiasteis a la doxiciclina, que es el tratamiento de elección en esta enfermedad. ¿Mantuviste, te pregunto, mantuviste 28 días de tratamiento de doxiciclina de ambos fármacos? No, a ver, en este caso, la ampicilina la ponemos hasta que el animal empieza a alimentarse por sí mismo y tolera la doxiciclina oral, ¿vale? Entonces, en el momento que tolera la doxiciclina oral, ya la ampicilina no la damos más. Y la duración de la doxiciclina, mínimo 14 días, es lo académico, lo recomendado, lo que ponen las guías, pero dependiendo de la función, de la severidad del daño, de cómo evoluciona el animal, hay gente que lo da hasta 4 semanas, ¿vale? En este caso en concreto, yo creo que nos quedamos a mitad de camino. Yo creo que no llego a tomar este animal 4 semanas, pero vaya, hay gente que sí que lo hace. Lo que pasa es que si consultáis lo que dicen las guías, os va a decir que el tratamiento son 2 semanas. Pero siempre tienes aquello de si continúo dándole, a ver si consigo una mejoría extra de la función renal, ¿no? Entonces, a veces, hasta que no has llegado al punto en que tienes una creatinina ya estable del todo, pues lo continúas dando. Muy bien. Y la última pregunta, y ya pasamos al siguiente caso. En este asistente se interesa sobre la vacunación de este animal y te pregunta, Siendo que los serobares a los que ha dado positivo son los que se supone que dan protección, ¿no? Cuando vacunamos a perros con leptospirosis, ¿esta infección habría podido ser resultado de un fallo vacunal o protocolo vacunal? A ver, teóricamente asumíamos que el serobar al cual da el título más alto es el infectante, ¿vale? Pero, por una parte, tenemos reacciones cruzadas en las diferentes leptospiras y, por otra parte, puede haber un fallo vacunal. Es evidentemente una opción. Pero lo que sí, de hecho, este animal, a ver, aunque teóricamente se supone que los anticuerpos vacunales caen a partir de los 4 meses de la vacunación, en este caso eran 8, pero es que no tenía ni 1,200 en ninguno. Entonces, quizá fuera fallo vacunal. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que a día de hoy la utilización de vacunas de leptospirosis tetravalentes están ofreciendo una protección sensiblemente mayor a la que ofrecen las vacunas tradicionales bivalentes. Entonces, nosotros personalmente intentamos, sobre todo en casos donde creemos que hay un mayor riesgo, recomendar la utilización de vacunas tetravalentes de leptospira. Muy bien. Pues, por aquí ya hemos terminado el turno de preguntas. Si no tenéis ninguna otra cuestión que hacer, procedo de nuevo a la palabra, Óscar, para que continúes con la exposición. Vale. Pues, vamos allá. Vamos con el siguiente caso. A ver, esta es linda. Es una perra que vivimos en el hospital. En el hospital, aproximadamente de unos 5 años de edad, está esterilizada y la dejaron abandonada en un albergue con una notita, como a los niños antiguamente, y tenía un peso estimado de 3,200. Antes de que nadie diga nada, lo siento es que no tenía foto del momento en que la vimos, pero era como la mitad de lo que se ve aquí, ¿vale? Esta foto es de una vez ya recuperada. Se remitió para una consulta de segunda opinión, porque estaba muy delgada, con hiporexia y apática. Traía una analítica hecha en el albergue donde la habían dejado, con un hematocrito, que lo más relevante era el hematocrito del 21.9, y la presencia de igualbuminemia, una albúmina de 1.4, con unas proteínas totales de 5.8, ¿vale? La perra, digo, molido, la habían dejado allí en un albergue, parece ser que hasta ese momento era la única mascota en un piso en un entorno urbano, la habían vacunado correctamente cuando era cachorrita, luego ya no se vacunó más, se desparasitaba según ellos tres veces al año, y le ponían, ellos decían que en la carpeta que dejaron allí en la protectora, que le ponían en las pipetas cada mes cuando hacía calor, ¿vale? Y que comía, dejaron una bolsita de pienso de supermercado. Bien, en el examen físico, para que os hagáis una idea, evidentemente esta no es linda, pero bueno, su condición, el día que vino, era más o menos como la de este cobre, ¿vale? Pesaba 2,900 en ese momento, una condición corporal de 2 sobre 9, temperatura dentro prácticamente normal, frecuencia cardíaca 160, respiratoria 12 respiraciones por minuto, mucosas bastante pálidas, no se les ocultaba soplo, la palpación abdominal sin negalias, no dolorosa, y sin más alteraciones reseñables en el examen físico, ¿vale? Nos planteamos nuestra lista de problemas, en el cual obviamente tenemos la anemia por la que venía referida, tienes el hematólico 21%, menos de 3 millones de matíes, la hipoalbuminemia, 1.4 de la albúmina, y hay una hipocalcemia, calcio 7,66, que en principio se consideró secundaria a la hipoalbuminemia, porque el calcio está en varias fracciones en el organismo, y el calcio viaja unido a, porque tenemos, y baja unido a los animales hipoalbuminémicos, normalmente van a ser también animales hipocalcemicos. Bien, nos planteamos el diagnóstico de nuestras alteraciones. En general, empezamos por el tema de la anemia. En principio este animal tenía una anemia, aunque no estaban ahí todos los datos, una anemia no regenerativa. La anemia regenerativa, bueno, nos la puede ocasionar un problema de médula o un problema de fuera de la médula. Dentro de los problemas de fuera de la médula, cualquier enfermedad inflamatoria lo suficientemente severa la va a causar, y ver las enfermedades endocrinas, o la enfermedad renal crónica, ¿vale? En este caso, si vamos para atrás, pues creatinina era normal y la urea era también normal, ¿vale? Luego, también podemos tener una anemia ocasionada por diversas enfermedades de la médula. Obviamente, todo aquello que afecte a la médula ósea va a reducir la formación de precursores y vamos a tener animales anémicos. Aquí, importante considerar, en sobre todo animales que puedan tener pancitopenia, la enriqueña como posible causa, ¿vale? En cualquier caso, nuestro, en principio, diagnóstico presuntivo inicial tiraba más hacia la presencia de una anemia de enfermedad inflamatoria. En cuanto a la hipoalbuminemia, que era otro de los motivos de consulta, cuando tenéis un animal hipoalbuminémico, lo que hay que plantearse es ¿por qué? Entonces, opciones. Primera opción es que tengamos una disminución en la producción de albúmina. Esto, generalmente, se produce en animales con una institucionalidad hepática porque la albúmina se sintetiza en el hígado. Cabe la posibilidad de una ingesta inadecuada, si las situaciones no son frecuentes afortunadamente, pero bueno, hay propietarios que estuvieran dando una dieta muy, muy, muy hipoproteica o muy desequilibrada, o bien una mala absorción de las proteínas de la dieta. Otra posible opción es el secuestro de la albúmina, por ejemplo, en una efusión. Y, por último, la última causa que tenemos es que tenemos la albúmina baja porque se están perdiendo proteínas por algún sitio. Las proteínas, básicamente, se pueden perder a través de una hemorragia activa, lo cual no es el caso, y luego las podemos perder por el digestivo o por el sistema urinario. Cuando se pierden proteínas por el digestivo en animales con una antropatía a pérdida de proteínas, los normales que nos encontremos, que tanto albúmina como globulinas se pierden por igual, de manera que son animales pan-proteinémicos y vamos a tener concentraciones similares de una y la otra, mientras que la nefropatía a pérdida de proteínas, generalmente la pérdida de albúmina es bastante superior a la pérdida de las globulinas. Entonces, bueno, en este caso, lo que hicimos como abordaje de diagnóstico, ya teníamos una hematología y una bioquímica, hicimos un test dinámico de ácidos biliares como test de función hepática, los resultados pre y post fueron normales y nuestra siguiente opción fue hacer un análisis de orina y un ratio proteínas-glaterina en orina. La densidad de orina fue de 1,020, es algo baja pero está en rango, presencia de la tira, una puertecita de sangre, pero que luego al mirar el sedimento vimos tan solo 3 hematíes por campo, al igual que 1,1 o 2 leucos, por lo cual en principio esto se corresponde como un sedimento no activo, ¿vale? Y en la tira había dos cruces de proteínas. En principio la severidad de la proteinuria cuando hacemos con la tira está muy influenciada por la densidad de orina, de manera que para una misma severidad de proteinuria cuanto más diluida esté la orina, más severa va a ser la proteinuria, pero realmente si queremos saber cuánto de importante es la pérdida de proteína que tiene este animal, lo que hay que hacer es calcular un ratio proteínas-glaterina en orina, ¿vale? En este caso el valor obtenido fue de 4,93. A día de hoy se considera que los perros, perros y gatos, el valor debe estar por debajo de 0,2, entre 0,2 y 0,4 para el gato y 0,2 y 0,5 para el perro son los valores borderline y a partir de 0,4 o de 0,5 ya hablamos de proteínuria patológica, ¿vale? Entonces, en este caso en el que tenemos un ratio proteínas-glaterina sensiblemente por encima de 0,5, ¿qué os parece que nos puede indicar esto? Nos indica que tenemos un paciente con una enfermedad glomerular, indicaría que hay una enfermedad glomerular siempre y cuando hubiera afrotemia, nos está indicando una enfermedad renal de origen túnelo-intesticial grave o sugiere una enfermedad glomerular pero necesitamos excluir otras causas de proteínuria como pueden ser las pre- y las porrenales. Ahora pensáis unos segunditos. Bueno, realmente este valor nos sugiere una la neuropatía pero necesitamos excluir las causas, ¿vale? La proteínuria ha sido un parámetro laboratorial ignorado durante muchos años pero a día de hoy realmente no se entiende la nefrología sin la evaluación de la proteínuria. Pero es importante que lo hagamos bien. A día de hoy, por ejemplo, es imposible que un clínico haga el diagnóstico de una melulonefritis si no ha mirado a la proteínuria es el marcador diagnóstico de la enfermedad como para es la proteínuria de la clínica. Entonces, hay que mirarla siempre pero hay que mirarla bien. Entonces, en principio, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta que la... cuando tenemos... cuando queremos valorar la proteínuria la proteínuria puede venir para empezar del tracto urinario pero también puede venir de fuera del tracto urinario. Si nosotros cogemos una muestra de orina por micción espontánea es posible que lo que encontremos en esa orina no nos esté viniendo del tracto urinario sino que venga del genital. Entonces, primera cosa a descartar que la proteínuria venga del tracto urinario. ¿Cómo? Cogiendo la muestra por cistocentesis. Si cogéis la muestra por cistocentesis ya directamente sabemos que todo lo que encontremos ahí está en la vejiga. Por otra parte, ya que sabemos que es urinaria la proteínuria puede ser... puede venir por encima del riñón prerrenal, puede ser del riñón o puede ser por debajo del riñón. La proteínuria prerrenal la vamos a tener en animales que tienen una hiperproteinemia muy severa en los cuales hay una digamos una proteínuria por sobrecarga. Es decir, el glomérulo que tiene que ejercer su función de filtro dejando pasar una serie de sustancias en concreto por lo que a las proteínas se refiere. no deja pasar proteínas a partir de los 60, 60, 70,000 de altos que es el tamaño de la albúmina y entonces las proteínas que pueden pasar a la orina en condiciones normales sin que haya la llave glomerular tienen que ser más pequeñas que la albúmina. Entonces, cuando hay muchísimas proteínas en sangre, parte de esas proteínas pasan a la orina porque todas no pueden ser reabsorbidas. Esto sería una proteínura prerenal. ¿Cómo descartamos esto? Bueno, si tenemos un proteínograma y tenemos un animal que tiene unas proteínas normales esto no va a ser prerenal. Con lo cual esto nos lo quitamos de inmediato. ¿Cuándo tenemos proteínura postrenal? Bueno, pues cuando tenemos una enfermedad inflamatoria o infecciosa en el tracto urinario en serio. Animales con cistitis que tienen con hematuria son animales que van a hacer una proteínura postrenal. No es el caso aquí no teníamos la orina ni sangre ni símbolos de infección activa con lo cual esta nos la quitamos de en medio. Y ya aquí empezamos a asumir que la proteínura que tiene Linda es de origen renal. Podría ser fisiológica en determinadas situaciones en ausencia de patología puede haber un cierto grado de proteínura pero normalmente son proteínuras leves que se puedan estar en el rango como mucho de los borderline entre 0,2, 0,4 0,5 y generalmente no es persistente. Entonces cuando tienes valores como en este caso de prácticamente 5 es razonable asumir que esto es patológico y dentro de que sea patológico puede originarse en el glomérulo en el túbulo o en el intersticio. Normalmente la proteínura intersticial no tiene esos rangos de severidad y suele cursar con signos sistémicos importantes. a lo mejor animales con leptospira que sí que pueden tener ese tipo de proteínura. Y luego nos quedaríamos con la proteínura glomerular y la tubular. La proteínura glomerular en general se decía que cuando teníamos un radioproteína creatinina por encima de 2 el origen era siempre glomerular mientras que entre 0,5 y 2 podía ser tubular o glomerular pero aunque es poco frecuente sí que hay algunos animales con enfermedad tubular primaria que llegan a tener ratos por encima de 2 entonces al día de hoy quizás sea más sensato el poder asegurar así más o menos categóricamente tengo una enfermedad glomerular cuando tenga ratos por encima de 3 ¿vale? En nuestro caso estábamos en 4,93 con lo cual podemos empezar a a considerar que hemos diagnosticado una enfermedad glomerular. Otro tema más cuál es la causa de una enfermedad glomerular tenéis infinidad de ellas un montón de infecciones bacterianas protozoos riquexias virus parásitos enfermedades inflamatorias como el IDD el lupus en nuestro caso y por la zona en la que en la que vivimos y en Zaragoza imagino que más o menos debe de ser igual siempre 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 que haya un animal proteínúmico hay que uno tiene que pensar en leishmania como una causa potencial aunque no haya ningún signo clínico más de leishmania ¿vale? El perro proteínúmico es un perro que hay que descartar leishmania en este caso y a pesar de que este animal tenía no llegaba a 6 de proteínas totales pero tenía un proteínograma como veis bastante bastante feo hay aquí una elevación en las alfa 2 y en las beta y en las beta gamma una serología de leishmania positiva realmente positiva esto es un resultado de leishmania valor de corte del laboratorio 055 de título 159 y además de eso normalmente lo solemos hacer es hacer una punción de médula en la médula ósea de este animal encontramos un montón de leishmanias con lo cual el diagnóstico está hecho además de esto en estos casos solemos medir siempre la presión la presión arterial porque hay una elevada prevalencia de hipertensión en general en todos los pacientes con enfermedad renal pero yo diría incluso más cuando la enfermedad renal es de origen glomerular en este caso el valor que tuvimos al menos con Doppler 175 milímetros de mercurio de medio ¿vale? entonces con todos estos datos nosotros bueno pues diagnosticamos una enfermedad glomerular en este punto no podemos saber si estamos ante una glomerulonefritis del tipo que sea o ante una miliodosis renal pero bueno el hecho de que el animal tenga leishmaniosis apunta claramente a glomerulonefritis porque es la principal causa de enfermedad glomerular en el perro en zonas endémicas y tenemos una posible hipertensión arterial sistémica que en principio parece razonable asumir que pueda ser secundaria a la enfermedad glomerular nosotros hace ya uff 16 años hicimos un trabajo investigando la prevalencia de hipertensión en animales con enfermedad renal secundaria de lishmaniosis y lo que vimos más o menos es que era el 60% de los perros con enfermedad renal secundaria de lishmania eran hipertensos también ¿vale? entonces hasta aquí nuestro diagnóstico en este caso ahora llega el momento de que bueno tenemos que tratar esta perra ¿qué tenemos que tratar? bueno pues por una parte obviamente si tenemos la causa de la enfermedad glomerular tenemos que tratar la leishmania y luego vamos a tratar la enfermedad glomerular aquí podemos distinguir como dos tipos de tratamiento una parte lo que sería el tratamiento en específico de una glomerulopatía esto lo vamos a hacer sea cual sea el origen y vamos a intentar controlar la proteinuria controlar la presión arterial y vamos a intentar hasta donde podamos controlar la tendencia a la hipercoagulabilidad que tienen estos pacientes los perros con enfermedad glomerular bueno los gatos también aunque menos frecuente en esta especie al dañarse el glomerulo el glomerulo no hace como si fuera un colador entonces el tamaño de los poros entre comillas de ese colador de esa membrana basada glomerular está dañada y pasan proteínas pasa albúmina pasan algunas globulinas pero también pasan proteínas de la coagulación entonces estos animales tienen tendencia a desarrollar a desarrollar fenómenos trombólicos y esto se aconseja que también se trata y la veremos cómo y luego ya nosotros si queremos implementar un tratamiento específico de la homeopatía necesitamos una biopsia luego veremos a ver cómo se hace la biopsia y qué datos valiosos para el clínico nos podía aportar ¿vale? pero bueno en general nos va a permitir diferenciar entre glomerulonefritis y amiloidosis que van a tener un manejo distinto y por otra parte nos podría permitir establecer o no la necesidad de un tratamiento inmunosupresor porque determinadas glomerulonefritis se producen como consecuencia del depósito de inmunocomplejos sobre todo en este caso como es la ismaquina ¿vale? Entonces ¿qué tratamiento hicimos en este caso? A día de hoy tratamiento estándar de lismaniosis hay dos reconocidos por los expertos la opción número uno que es antihonato de melumina 50 miligramos por kilo cada 12 horas vía subcutánea un mes y alopurinol 10 miligramos kilo cada 12 horas de 6 a 12 meses hay la opción dos que para animales en los cuales se considera que no se puede utilizar la opción uno que sería la mentefosina a 2 miligramos kilo cada 12 horas durante 28 días día oral también y el alopurinol a la misma opción que antes ¿vale? Nosotros normal en este caso utilizamos opción uno En cuanto a la enfermedad glomerular y ahora os voy a hacer que otra vez os penséis algo ¿vale? ¿qué dieta le damos a este animal para comer? Es un animal que no tiene azotemia pero que tiene está teniendo muchas proteínas por la olina Entonces ¿qué hacemos? Nos ponemos una dieta muy proteica una dieta de mantenimiento habitual una hipoproteica o una dieta con una restricción moderada de proteína ¿vale? Lo que vendría siendo una dieta renal comercial Pues en este caso lo correcto y lo adecuado es poner una dieta con una restricción moderada de proteínas o una dieta renal ¿por qué? Bueno, pues porque se ha visto que cuando a un animal proteínúrico se le pone una dieta hiperproteica lo que hace es agravarse la proteína y los autores esto lo dieron los autores de este estudio de Burjolder y colaboradores en el cual tuvieron un error con el diseño de la dieta hipoproteica que utilizaban y se pasaron con la restricción de proteína y lo que vieron es que cuando se reduce mucho la cantidad de proteína de la dieta la proteína la proteína la proteína se reduce pero se reduce a costa de que el animal pierda peso tenga mal nutrición con lo cual tampoco es lo que queremos entonces nosotros hicimos un estudio hace algunos años en el cual lo que vimos es que en estos animales si utilizábamos tratamiento estándar pero poníamos una dieta renal una dieta con una restricción moderada de proteínas esto era beneficioso en el manejo de estos casos entonces a día de hoy es lo que se aconseja entonces resumiendo a Linda le dimos glucantide dimos alucurinol dimos la dieta renal como tratamiento antiproteinúrico a día de hoy los dos grandes grupos de fármacos utilizados para el control de la proteínuria son los inhibidores de la enzima de compresión de la agitensina y los antagonistas de los receptores de la tipo 1 de la agitensina 2 en este caso optamos inicialmente por el enlace de Prilo a ver los inhibidores de la IEK son los fármacos todos esos que acaban son los Priles venacetril enalapril lisinopril ramitril hay más vale y mientras que los antagonistas de los receptores de los receptores tipo 1 de la agitensina 2 son los medicamentos que acaban son lo que se ha venido en llamar los sartánicos vale un nombre muy feo pero que serían el termisartán el balsartán el dosartán de los cuales en veterinaria solo tenemos registrado para uso el termisartán bueno como decía en este caso pusimos un aceprilo 0 mg por kg cada 2 horas como antiproteín úrico y para el control del estado de hipercoagulabilidad aunque de esto realmente tenemos pocas evidencias de si funciona o no funciona lo que solemos hacer es utilizar o ácido salicílico aspirina a 1 mg por kg cada 12 horas hay que si el perro es pequeño antes hay que reformular o últimamente se está utilizando bastante más el clopidogrel que se comercializa en España con el nombre de Plavix y que probablemente tenga una eficacia similar o mejor que la de la aspirina que no está muy documentada el clopidogrel se pone en el perro entre 1 y 3 mg cada 24 horas bien nosotros normalmente cuando empezamos a tratar un perro con estas características lo solemos revisar a los 5 o 7 días en este caso nos alargó un poco la cosa lo vimos a los 10 días clínicamente el INDA estaba un poco mejor seguíamos sin tener azotenia la presión arterial había bajado un poquito no olvidéis que en el caso del perro los IEC tienen un cierto efecto antihipertensivo y estábamos en un valor de 160 metros en el purio pero desgraciadamente tuvimos un problema importante con la evolución del UPC habíamos pasado de 4,96 o 4,93 a 12,6 en 10 días eso era una barbaridad era un agravamiento muy importante de la proteiduria a pesar del tratamiento entonces como primera medida lo que hicimos fue disminuir la dosis del renaceprilo a 0,5 cada 24 horas y añadimos termisactal el termisactal la dosis estándar recomendada en el perro es de un miligramo por kilo cada 24 horas en principio hay gente y parece ser que no hay muchos estudios que hayan comparado la eficacia de los IEC y de los ARA2 pero parece ser que sí que pueden ser algo más eficaces los ARA2 que son los IEC para el control de la proteína hay gente y durante un tiempo se recomendó la utilización en casos muy severos de ambos fármacos a la vez a día de hoy esto se les aconseja porque si bien puedes aumentar la eficacia la posibilidad de tener efectos secundarios es mayor entonces bueno nosotros en este caso lo que hicimos fue bajar el renacepril y añadir el termisactal ¿vale? continuamos con el mismo tratamiento y revisamos a Linda una semana después de haber finalizado el tratamiento con el glucantil la perra clínicamente iba bien seguíamos en tener azotemia la presión arterial había caído otros 10 otros 10 puntitos la teníamos en 150 y el ratio proteína-creatinina estaba en 11,3 era algo más bajo del último pero seguía siendo sensiblemente más alto que el que teníamos al principio ¿vale? bien en cuanto al ratio proteína-creatinina es importante también que consideremos antes como os lo comentaba para la crea pero es importante que consideréis la variabilidad biológica que tiene este parámetro ¿vale? no todos los cambios son significativos esta tabla que hay aquí es de un estudio de hace algunos años en el cual se estableció la variabilidad biológica que tiene el UPC en función de la seguridad del mismo de manera que cuando estáis con animales que tienen un UPC relativamente bajo entre 0,5 o 1 prácticamente para que nosotros podamos considerar que los cambios que se producen en el mismo son o bien consecuencia de lo bien que lo estamos haciendo con el tratamiento o bien consecuencia de la progresión de la enfermedad tenemos que tener cambios superiores a 70-80% ¿vale? o sea para un ratio de 0,5 haría falta bajar por debajo de 0,1 o subir por encima de 0,9 para considerar una cosa sin embargo este porcentaje va bajando y ya cuando tenemos protingencias muy severas lo que tenemos que hacer es tener cambios aproximadamente del 30 y el 40% ¿vale? entonces en nuestro caso pues para un ratio de 12 lo que teníamos que haber hecho era bajar por debajo de 8 o subir por encima de 16 como ni una cosa ni la otra podemos considerar que estamos como estábamos como estábamos en la visita anterior llegado a este caso a este punto se decidió añadir premisolona 0,5 miligramos por kilo cada dos horas al tratamiento la utilización de los corticoides en perros con leishmania es un tema de discusión desde hace yo creo que de tantos que naciéramos todos y eso que ya algunos tenemos una edad y a día de hoy perdón seguimos sin tener una evidencia clara de que tenga un efecto para el control de la proteínura hay compañeros que la utilizan de modo rutinario hay compañeros que salen en contra de ella y yo estoy un poco a mitad de camino ¿vale? entonces perdón en este caso como digo la pusimos y revisamos a Lienda un mes después la perra clínicamente estaba estable no había la azotemia presión arterial perfecta 135 milímetros de mercuriosistólica pero tuvimos un agravamiento tremendo de la proteínura un valor de 36.4 en el UPC que prácticamente triplicaba el valor antiguo ¿vale? entonces llegados a este punto realmente poco margen tenemos a nivel de fármacos para seguir el tratamiento ¿vale? entonces bueno este es uno de los criterios para intentar convencer a los propietarios de que deberíamos recurrir a una biopsia renal cuando tú ya has una biopsia renal en principio uno de los criterios para indicarla sería cuando tú esperas que los resultados de la misma vayan a cambiar tu tratamiento vayan a tener un efecto esto en este caso es probable que sea así el problema que tenemos es que en ocasiones para un diagnóstico preciso de una biopsia renal no nos vale con la microscopía óptica la microscopía óptica nos va a diferenciar si si tenemos un algodonofritis o tenemos una amiloidosis pero en cuanto a lo que sería establecer la presencia de inmunocomplejos que al fin y al cabo es el kit de la cuestión sobre todo porque si somos capaces de establecer su existencia vamos a tener que utilizar inmunosupresores y a dosis realmente que inmunosupriman entonces necesitamos una base para esto ¿de acuerdo? ¿qué ocurre con este tema? bueno pues que las biopsias renales hechas por un especialista con microscopía electrónica microscopía de inmunofluorescencia y microscopía óptica tienen un coste que a muchos propietarios se les sale de de sus presupuestos y se hace muy poco entonces la opción que nos queda en este caso es recomendarla nosotros lo hicimos los responsables de la perra en este caso del albergue nos dijeron que ni de coña podían pagar aquello entonces realmente nosotros tenemos una perra con lismaniosis en el cual podemos pensar que y es razonable pensarlo que todos los animales con lismaniosis que tienen proteínuria tienen una glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos lo que ocurre es que hay algunos casos en este estudio que hay aquí había tres o cuatro creo recordar sí de perros que tenían lismania y que ya no tenían una enfermedad con lular activa por inmunocomplejos tenían glomerulonefritis y con lo cual en estos casos ya no va a haber beneficio de que tú pongas un tratamiento inmunosupresor esto no es frecuente que pase pero puede pasar entonces el razonamiento sería ¿puedo inmunosuprimir a un paciente con una enfermedad con lular secundaria a lismania en este caso sin tener una biopsia? pues bueno si se lo explico al propietario los pros los contrarretadas inconvenientes realmente puedo hacerlo entonces bueno ahora tenemos que pensar qué tratamiento inmunosupresor vamos a poner las recomendaciones actuales están extraídas de este consensos que hizo el iris ya en 2013 en el cual se plantean diversos fármacos premisona perdón premisolona premisolona con azateoprina ciclosporina clorambucilo el micofenolato con o sin premisolona ciclofosfamida entonces lo primero que tenéis que tener claro es que no hay buenas evidencias para ninguno de estos tratamientos con datos obtenidos en veterinario ¿vale? entonces la recomendación se basa en lo que piensan los expertos que forman parte del iris ¿qué os parece que sería la primera alternativa o la alternativa de elección? pues no es la premisolona es el el micofenolato lo que se está recomendando en la actualidad y de hecho se recomienda que cuando se vaya a utilizar asociado a premisolona la premisolona se retire lo antes posible ¿vale? hay una poco más o menos como si fuera el demonio la premisolona entonces en base a eficacia anecdótica y en algunos casos bueno se recomienda el micofenolato sobre todo porque tiene pocos efectos secundarios mientras que la premisolona hay quien la vincula con un agravamiento de la proteína si bien hay casos que responden a la premisolona ¿vale? entonces lo que hicimos con Linda fue mantener tratamiento con la lupurinol la dieta renal doblamos el telmisartán de un miligramo kilo cada 24 horas a cada 12 esto es un uso fuera de registro pero es una dosis que se considera que puede ser utilizada mantuvimos el aceto salicílico y empezamos tratamiento con micofenolato 10 miligramos kilo cada 12 horas y poco a poco fuimos retirando a la premisolona revisamos a Linda que la queríamos haber revisado un mes después del tratamiento pero no apareció hasta dos meses después clínicamente la perra estaba estable no había afotemia presión arterial 140 y había una disminución muy importante del radioproteína creatinina habíamos bajado de por encima de 36 a 936 que aún siendo un valor muy alto era un valor sensiblemente inferior al anterior en cuanto a la evolución de la leishmaniosis este es el proteínograma pretratamiento ese es el proteínograma en ese momento hay un cambio sustancial ¿vale? y hay también una disminución sensible en el valor del título de anticuerpos 061 frente al 1,59 ¿vale? hemos vuelto a ver a Linda un mes después de hacer esto el otro día lo que pasa es que ya no lo he incluido porque realmente los valores que hemos obtenido hemos vuelto a mirar la proteiduria y estamos prácticamente prácticamente igual parece ser que se ha estancado y que no somos capaces de hacer que baje de 9 la severidad de la misma y bueno esto en principio no es un éxito completo pero en general lo que se recomienda a día de hoy cuando monitorizáis un paciente con enfermedad glomerular es focalizar en 3 puntos el UPC la queridina y la albúmina en cuanto al UPC se considera que un animal tiene una respuesta completa cuando deja de ser proteínico en nuestro caso esto evidentemente es obvio que no ha sido así pero si hemos tenido una reducción superior al 50% del valor basal entendiendo como valor basal ese valor más alto antes de poner la inmunosupresión con lo cual podemos considerar que hemos tenido una respuesta parcial es importante que como digo que controléis la azoteinia en estos casos porque el paso siguiente de estos animales es que además de mantener la proteiduria poco a poco vaya desarrollando afotemia Linda no ha tenido afotemia en ningún momento con lo cual aquí podemos considerar que de momento a pesar de la gravedad de la proteiduria estamos en un estadio razonablemente inicial con una creatinina por debajo de 1.4 y por otra parte hemos conseguido que la albúmina que la teníamos en 1.4 cuando la vimos por primera vez la hemos llevado hasta 2.5 que estamos en el límite de lo que sería considerar una respuesta entre parcial y completa por lo que a este parámetro no concierne de momento estamos manteniendo el mismo tratamiento no hemos hecho más cambios la perra sigue tomando al día de hoy alopurinol sigue tomando el micofenorato que lo mantendremos aproximadamente en total unos 4 meses iremos viendo cómo evoluciona y sigue tomando el termisartan ¿de acuerdo? y si esto es todo con esto hablamos del segundo caso si hay preguntas gracias Oscar súper interesante este caso nunca jamás he visto que un PC increíble y la verdad es que qué tipo de lesión ha podido tener esta perra en el glomédulo para llegar a ese punto y no llegar a haber habido una insuficiencia renal que es lo curioso de este caso muy interesante semejante lesión no asociada a insuficiencia renal bueno te voy a hacer te voy a lanzar estas tres preguntas no sé si va a dar tiempo a mucho más porque vamos un poquito justos porque había un caso en el hospital Oscar sí sí hay un caso en el hospital vale entonces mira muy rápido aquí una de nuestras estudiantes no entiende la razón de añadir la espirina o clopidrogel en el tratamiento vale a ver en principio se añaden porque se cree que y al menos es lo que dicen las estadísticas que estos animales tienen una alta tendencia a o sea los animales proteínúricos con proteínúricos marcadas tienen tendencia a desarrollar fenómenos tromboembólicos entonces se utiliza o el clopidogrel o la aspirina como antiagregante plaquetario por eso esa dosis tan ridícula de la 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 otra pregunta aquí indican en un fallo renal por biómetra aconsejas el uso de previsionados y sentinclamatorias perdón un segundo antes de entrar con con esta pero con esta cuestión lo del creo que no lo he comentado la recomendación de la utilización de la aspirina y de o del propieto goreli se suele recomendar para albúminas por debajo de dos vale si hay proteinuria pero la albúmina se mantiene por encima de dos en principio no se considera se considera para albúminas por debajo de dos en cuanto a lo que comentas de los corticoides en las piómetras normalmente no no suelo utilizar corticoides en las piómetras y la última pregunta el micofenolato ¿cuánto tiempo lo mantienes? dependiendo de la evolución del del caso mínimo mínimo de tres a cuatro meses y luego en función de la evolución vamos a intentar vamos quitándolo poco a poco según lo vaya tolerando el animal y según vaya evolucionando la proteína lo más que lo hemos llegado a tener yo creo que fue en un gato y estuvo como nueve meses o una cosa así porque cuando se lo queríamos quitar del todo volvía otra vez a tener proteinuria pero en principio a partir de los tres del tercer mes te puedes plantear reducir dosis o quitarlo muy bien y yo una cosa rapidita ahora que comentas lo del gato mira de vez en cuando como tú has dicho no es muy frecuente ver glomerulopatías en gatos pero a veces hemos tenido gatos realmente con enfermedad glomerular y no hemos encontrado la causa y hemos buscado especialmente infecciosas en tu experiencia ¿cuáles son las causas que se deben buscar sí o sí y cuál es tu experiencia respecto al diagnóstico de la zona glomerular de un gato? Pues bien te voy a decir bienvenida al club porque a veces tampoco encuentro la causa las más frecuentes son las infecciosas leucemia inmunodeficiencia y la PIF pero a veces muchas veces lo único que sí que parece claro es que en general la mayoría de glomerulopatías en el gato son membranosas eso sí parece ser que se pero no hay mucho más más allá de mirar la situación evidentemente en zonas donde leismania es endémica habría que tener en cuenta leismania o tener retoreadas que puedan aceptar al gato en esas zonas pero muchas veces te quedas con las ganas de saber cuál es la causa Bueno pues nada no me alegro de estar pero habrá habrá que habrá que investigar más en la especie felina que es la gran olvidada muchas veces pues nada veo que no hay más preguntas si te parece vamos con el tercer y último caso vale bien vale bueno este es hemos visto dos perros vamos a ver un gato ahora este es Gandhi es un gato europeo macho castrado de 12 años 4,9 de peso que acude a una consulta de segunda opinión por un cuadro de repetición de todas las surias disuria, maturia por la quibra y periuria que duraba aproximadamente 3-4 días los propietarios referían que había perdido algo de apetito y no se ponían de acuerdo entre ellos si últimamente estaba bebiendo y olvidando orinando más era un gato indoor-outdoor se vacunaba cada 3 años con vacuna tribalética vacuna de leucemia se desparasitaba de modo regular tanto por dentro como por fuera se le había hecho una serología de leucemia 5 meses antes después de que había tenido un conato de un gato le habían cascado los gatos del vecindario se alimentaba con un pienso seco de supermercado y había tenido 4 episodios de lo que nosotros entendíamos era una enfermedad urbinaria del tracto inferior en el último año la primera vez los propietarios acudieron al veterinario habitual que trató con antibióticos y como aquello se curó ellos hicieron lo mismo en las otras 3 ocasiones que habían sido en un intervalo de 5 meses pero ya ni siquiera ir al veterinario al que iban habitualmente el examen físico no hay mucho que decir el animal alerta con una respuesta anual a estímulos bien hidratado podían incorporar bien la explotación normal palpación abdominal no dolorosa no había masas los rulleros aparentemente estaban bien vejiga de la orina como suele ser cuando quieres coger una muestra de orina no palpado y vacía ¿vale? entonces bueno confeccionamos nuestra lista de problemas inicial alteraciones de la adicción con vejiga pequeña pues hombre en principio eso nos sugería una enfermedad del tracto urinario inferior la hiporexia con una condición corporal adecuada cuando es más la hiporexia leve pues la verdad que no nos sugería nada especial y teníamos una probable polibria polidipsia no estaba confirmada que podía tener multitud de orígenes podía tener que ver con el tracto urinario o bien con enfermedades sistémicas que luego veremos la lista que es bastante larga primera cosa que yo creo que es importante es que tengamos en cuenta la edad del gato cuando nos vienen gatos con enfermedades del tracto urinario inferior porque la edad a veces marca la diferencia entre qué cosas son más prevalentes o no en general quizá por lo que ocurre a veces en personas en las mujeres hay la tendencia a pensar que cualquier gato con cistitis tiene una cistitis bacteriana y esto no es así los gatos podrán tener cistitis intersticial pero la cistitis bacteriana depende mucho de la edad que tenga el animal esta tabla es de un estudio que hizo Joe Barges en Tennessee en la cual en rojo están los gatos de más de 10 años y en verde están gatos de menos de esa edad y si vais a la columna de infecciones bacterianas hay una diferencia brutal en la edad de los gatos ¿vale? entonces en este caso en el caso de Gandhi sí que podríamos pensar en a lo mejor un problema bacteriano pero si tenemos que ver un animal con hematuria con periulio un gato y es un gato joven pensemos en otras cosas antes de pensar en en infecciones ¿vale? bueno dicho esto ¿qué puede causar que un gato pierda peso y coma poco? bueno muchas enfermedades la enfermedad renal crónica el hipotiroidismo apático también sabéis que el hipotiroidismo de normal cursa con con un aumento del apetito pero el apático es afortunadamente raro cursa con una disminución del mismo la con la engeopatitis la pancreatitis una diabetes en fase de cetacidosis tumores bocas como esta evidentemente hacen que el animal deje de comenzar hay multitud de causas ¿vale? y en cuanto a la poliuria polidipsia bueno pues esta es la relación de enfermedades que hoy la pueden causar hay 30 esto está en el está en el Ettinger y bueno de estas 30 las más frecuentes y que son las que vamos a considerar siempre inicialmente pues en el caso del gato son el hipertiroidismo la diabetes y la enfermedad renal crónica si no es eso ya luego pensamos más ¿vale? pero en principio focalizamos siempre en estas en estas tres ¿qué hacemos con con Gandhi? bueno pues de las diversas pruebas diagnósticas que que nos planteamos vamos inicialmente hematología bioquímica análisis de orina y una prueba de imagen parece lo razonable en un animal con signos de tracto real inferior de tipo recibibante ¿vale? estos son los resultados de Gandhi el hemograma no nos dice nada normal hay una ligera hiperproteinemia tenemos azoteña tenemos una creatinina de 2.7 con algo de hiperglucemia y un boom también también elevado una orina de color de color rojo pardo turbia con una densidad de 1,026 que son un gato es una densidad muy baja una glucosa o sea algo de glucosuria tenemos una proteinuria bastante marcada eritrocitos leucos y bacterias ¿vale? esta es la radiografía de Gandhi no hay nada nada relevante entonces bueno pues tenemos un gato geriátrico clínicamente estable con signos de enfermedad brinaria del tracto inferior con signos compatibles con una disfunción renal con una azoteña que podemos considerar que es renal porque ya hemos mirado la orina y que tiene hematuria y uria y bacteriuria entonces yo antes os he dicho que era muy importante evaluar la proteinuria en estos animales y hacer un UPC en todos los enfermos renales ¿vale? entonces en este caso que tenemos una densidad de orina bastante baja 1,026 tres cruces de proteínas esto en principio sugiere una proteinuria que pudiera ser patológica entonces le hacemos un UPC ahora ¿qué os parece? pues si alguien ha pensado que sí se puede hacer pero realmente lo correcto es no hacerlo en este momento ¿vale? ¿por qué? bueno porque este animal tiene un sedimento activo hay sangre la orina roja y a día de hoy lo que sí sabemos es que la presencia de mucha célula en el sedimento de la orina puede aumentar los valores del UPC ¿vale? entonces estos datos por ejemplo son de un estudio en el cual lo que hicieron fue teñir una orina que era amarilla la fueron teñiendo con cantidades crecientes de sangre hasta crear una imagen con este color y luego hicieron el UPC entonces como veis a partir de que la orina que ya hay un amarillo intenso que el amarillo intenso es este color de aquí ¿vale? que esté un poco más anaranjado ya tenemos unos cambios muy significativos en el número de animales que son cuanto menos proteínúricos ¿vale? hemos pasado aquí de no tener ningún proteínúrico a tener tres claramente proteínúricos ¿vale? entonces claro si esto lo hacemos al principio podemos estar diagnosticando patologías que realmente no están ¿vale? entonces no es el momento de medir el UPC entonces ¿qué hacemos? bueno en principio lo que nos planteamos nosotros fue lo que sí aparentemente parecía que estaba claro era puesto que había bacterias en la orina y había signos de tracto urinario inferior a la que teníamos la infección de tracto urinario esta infección podía ser consecuencia de la enfermedad renal porque en un enfermo renal crónico o bueno cualquier enfermedad en la cual se produce un trastorno poliúrico poliulípsico se ven afectadas los mecanismos defensivos del cuerpo frente a la progresión de bacterias a través del tracto urinario con lo cual se favorecen las infecciones o podría ser una causa normalmente a ver este animal no tenía clínica de pironifritis o toda una pironifritis aguda que es una enfermedad que da una clínica de enfermedad sistémica grave pero las pironifritis crónica sí que pueden cursar a veces como más más silentes con lo cual parece claro que eso debemos de tratarlo podemos hacer un tratamiento empírico pero después de que ya los propietarios han estado administrando antibióticos varias veces no parece lo más lógico entonces además creo que lo correcto en estos casos recidivantes es intentar encontrar el agente causal hacer un cultivo de orina podríamos plantearnos el tratamiento de esa disfunción renal ahora podríamos plantearnos pero en este caso decidimos en primer lugar controlar el proceso infeccioso normalmente siempre que se daban antibióticos para problemas urinarios en veterinaria se utilizaban cursos de tratamiento muy largos para infecciones no complicadas de 14 días para la pironifritis se daban durante un mes o incluso 6 semanas a día de hoy siguiendo la tendencia en medicina humana para infecciones no complicadas ya se habla de tratamiento de 3-5 días y para las complicadas o las pielos de aproximadamente unos 14 días y esta fue nuestra recomendación ¿vale? en esperar los resultados del cultivo optamos por poner mago floxacino 2 milagos por kilo cada 24 horas con una pauta teórica de 14 días pero pendiente del resultado del cultivo que cuando lo recibimos nos confirmó que había una infección por colis y que era sensible a la mago floxacina con lo cual se continuó el tratamiento ¿vale? revisamos el gato una semana después peso estable hubo una buena respuesta al tratamiento desaparecieron los signos de enfermedad urinaria del tracto inferior aprovechamos para pedir a los propietarios que en estos días controlaran la ingesta de agua y confirmaron bueno que había entre medio litro diario para un gato esto cuadra con la asistencia de un cuadro de poliria polidipsia repetimos la analítica en ese momento se mantenía la azoteamia una creatinina de 2,1 sin anemia una orina con una densidad de 1,015 en este caso proteinuria en la tira con un UPC de 0,64 que es patológico en el gato hemos dicho que es el borderline va de 0,2 a 0,4 con lo cual 0,64 indica proteinuria patológica en este caso teniendo en cuenta que es un sedimento inactivo estaríamos ante una proteinuria renal con esas proteínas en sangre y una presión arterial que se movía en el rango de los 170 a 175 entonces bueno en este caso asumimos que este animal probablemente presentara una enfermedad crónica vamos a los estadios iris para clasificarla una cosa que a veces se nos olvida es que los estadios iris dicen que para clasificar correctamente un animal debes tener dos muestras consecutivas en un periodo de 1,2 o dos semanas obtenidas en un paciente hemodinámicamente estable hidratado en ayunas entonces bueno en nuestro caso estábamos en un animal con una creatinina de 2,1 estábamos en un animal que sería estadio iris 2 a día de hoy ya iris incluye también la determinación de SDMA y en casos en los cuales hay discrepancia entre SDMA y creatinina aconsejan hacer más caso a la SDMA nosotros seguimos utilizando creatinina como parámetro principal aunque en muchos casos monitorizamos también SDMA en este caso no se hizo vale entonces tenemos un animal es una creatinina 2,1 estadio 2 siguiente paso de la clasificación iris es establecer si estamos ante un animal proteínurico o no una proteínuria por encima de 0,4 en el gato un upc por encima de 0,4 indica proteínuria y además tenemos una presión arterial sistólica que en principio sería compatible con hipertensión arterial pero tenemos solamente medidas obtenidas en una única sesión de presión arterial y en un gato esto es hay que interpretarlo con un poco con piezas vale de tal modo que tenemos enfermo renal iris 2 proteínurico y probablemente hipertensión entonces en este caso os parece que le pongamos una dieta renal ya si o no porque con el tema de la dieta renal y los gatos hay cierto cierta corriente a pensar que no tienen son muy restricidas en proteína que pueden provocar malnutrición pero bueno en cualquier caso la respuesta en este caso si estaría indicado poner una dieta renal ¿por qué? bueno pues porque uno lo que tiene que hacer es irse a las evidencias que hay y a día de hoy las evidencias que tenemos tanto para los gatos como para los perros es que todos aquellos gatos y perros con enfermedad renal crónica que tengan una creatinina por encima de 2 y es por encima de 2 porque cuando se hicieron los estudios todavía no estaban muy popularizados los estadios iris y los valores de corte utilizados en estos estudios eran metían gatos gatos o perros con esas creatininas pero sabemos que en estos animales la dieta reduce por sí sola y esto no lo podemos decir de ningún otro fármaco de ningún fármaco la dieta por sí sola reduce el porcentaje de presentación de crisis urémica reduce la mortalidad y por lo tanto alarga la supervivencia tanto en gatos como en perros teniendo esto en cuenta lo que iris recomienda a día de hoy es introducir las dietas renales a partir del estadio 2 tanto en gatos como en perros más cosas que podemos hacer por GANDI le ponemos un clante del fósforo tenemos un fósforo de 5.2 hay uno de los problemas ligados con la enfermedad renal crónica es el desarrollo de hiperfosfatemia el fósforo se tiene que eliminar del organismo vía renal a medida que disminuye la función renal se va reteniendo fósforo y hay una relación directa de la hiperfosfatemia con el desarrollo de hiperparatiroidismo renal secundario y el hiperparatiroidismo renal tiene consecuencias negativas sobre un montón de sistemas orgánicos con lo cual una manera de controlar el hiperparatiroidismo es a través de la restricción de fósforo ¿vale? entonces se recomienda la utilización de estos pelantes en una serie de situaciones a día de hoy lo que ha recomendado iris de modo arbitrario es que en el estadio 2 intentemos tener el fósforo entre 2,8 y 4,5 en el estadio 3 entre 2,8 y 5 y en el estadio 4 entre 2,8 y 6 en nuestro caso tenemos un fósforo en 5,2 en un animal que está en estadio 2 está algo más elevado de lo normal pero decidimos no poner pelantes en este momento porque lo que vamos a hacer lo que hemos hecho es poner la dieta la dieta renal ya de por sí lleva una restricción de contenido con fósforo con lo cual estamos ya favoreciendo que ese valor de 5,2 se vaya controlando siendo que no es un valor excesivamente alto sobre nuestro objetivo que sería bajar por debajo de 4,5 creemos que tiene sentido valorar primeramente el efecto de la dieta y unas semanas después reevaluar el fósforo si para entonces se mantiene la hiperforfatemia ya podemos añadir ahí un creante más cosas que podemos hacer sería bueno darle alodipino para la hipertensión arterial hemos dicho que creemos aunque tenemos una homicación de media pero creemos que pueda tener hipertensión y el alodipino es a día de hoy el antihipertensivo yo creo que más potente para utilizar en el gato pero tampoco se lo dimos y pensaréis el por qué bueno pues porque realmente lo que estaba diciendo la recomendación actual para el si tú vas a diagnosticar hipertensión es que estés razonablemente seguro de que esos valores que estás obteniendo son fiables ahí por una parte lo que se conoce como la hipertensión ahora se llama la hipertensión por bata blanca que es una elevación de la presión arterial como consecuencia del nerviosismo que produce en el paciente o en este caso en el gato el estar en el veterinario y a veces te puedes encontrar con valores altos pero por nerviosismo no porque el paciente sea hipertenso a modo de ejemplo aquí tenéis estas son dos lecturas de un mismo animal el primer día el valor más bajo una, dos, tres, cuatro lecturas es 176 el segundo día el valor más alto es 144 entonces en este caso en el cual tenemos una única una única lectura de presión arterial y no hay lesiones repercusiones de la hipertensión preferimos no administrar lo de ipin si por ejemplo este gato hubiera tenido repercusiones de la hipertensión a nivel personal a nivel ocular es decir un animal que viene tal cual está pero además esto tiene un ipema y pensamos que este ipema es consecuencia de la hipertensión entonces sí que hubiéramos añadido el armodipino ya de entrada pero en su caso como teníamos proteinuria y la proteinuria sí que la pensábamos tratar y además pensábamos ponerle termisartán y el termisartán a día de hoy tiene registro para gatos para el control de la proteinuria el control de la presión arterial pensamos que así podríamos acotar dos o sea matar dos pájaros de un tiro es probable que el armodipino sea más potente como antihipertensivo de lo que es el termisartán no hay estudios imparciales que hayan comprobado bien 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 esto pero puede ser que el armodipino sea más potente en cualquiera en este caso la elevación que tenemos de presión arterial no es tampoco muy severa entonces pusimos termisartán a un miligramo por kilo en este caso que es dosis antiproteínúrica y revisamos el dato un mes después clínica antes estaba bien no había signos de enfermedad urinaria de tracto inferior mantenía polidipsia la creatinina estaba estable el fósforo se los había metido ya en 4,1 por el efecto de la dieta con lo cual no fue antes la densidad de orina seguía siendo isostenúrica como no puede ser de otra manera proteinuria una cruz en la tira y un radioproteína creatinina de 0,37 que es borderline con un recultivo negativo y una presión arterial en el rango de 160 con lo cual lo que decimos fue mantener el tratamiento que estábamos llevando hasta ese momento con el termisartán y la dieta en general nosotros aconsejamos en animales que están en estadio 2 y ya están estabilizados revisarlos cada 3-6 meses en función de los propietarios mientras que animales en estadio 3 y estadio 4 aconsejamos monitorizarlos más frecuentemente cada mes o cada 3 meses dependiendo del caso ello no quita que en determinadas situaciones en las cuales hay una condición que queremos estabilizar sea el fósforo sea la proteinuria la presión arterial tengamos que hacer revisiones más frecuentes de ese parámetro en concreto dicho esto perdimos la pista de Gandhi hasta 20 meses después del diagnóstico inicial los propietarios son así cuando acudió por un cuadro de apatía anorexia prácticamente no bebía había tenido vómitos durante los últimos días y llevaba tres días sin defecar en el examen físico nos encontramos que había perdido 600 gramos estaba más delgado ligeramente hipotérmico una frecuencia cardíaca de 180 le dolían bastante los rellenes a la palpación la vejera estaba distendida pero no dolía cosas secas y bastante deshidratado y una presión arterial sistólica de 110 hicimos una analítica nos encontramos una hematología totalmente normal y en la bioquímica bueno pues además de hiperproteinemia hipocloremia perdón hipercloremia e hipermatremia una creatinina de 9.8 la última vez que habéis visto este gato estaba en dos puntos poco y un boom de 227 con un fósfero superior a 15 que es el límite superior de detección de la máquina la densidad de orina en 1.016 y el UPCB en 0.47 entonces hay un claro deterioro de la función de la función renal ¿vale? esto es lo que en principio se conoce como una agudización del enfermo renal hicimos unas radiografías de abdomen y nos encontramos con la evidencia de que habían aparecido nefrolitos en ambos riñones ¿vale? y que esa era la causa del dolor que presentaba el animal a nivel real entonces el tema es un poco qué hacemos cuando tenemos nefrolitos o nefrogureterolitos en los gatos esto hace 20 años se pensaba que era una cosa rara que casi no ocurría lo que pasa es que bueno a medida que vamos haciendo cada vez más pruebas de imagen en el enfermo real vamos viendo que esto es más frecuente de lo que pensaba ¿vale? entonces realmente el hecho de tener nefrolitos no es motivo para de por sí para aliarse de las manos a la cabeza porque es posible tenerlos y que no provoquen signos clínicos ni provoquen obstrucción con lo cual en este caso sí que lo que hacemos normalmente es monitorizarlos otro tema es si tenemos ya ureterolitos que si hay más riesgo de que puedan causar una obstrucción del flujo de orina y consecuentemente nos puedan dañar un riñón que ya de por sí no funcionaba de modo totalmente correcto ¿vale? entonces en principio el manejo de estos casos hay que intentar ser lo menos invasivo posible al mismo tiempo que lo más eficaz ¿vale? entonces el manejo médico dietético bueno desde el punto de vista dietético en el gato suele funcionar muy poquitas veces principalmente porque más del 90% de los neforulterolitos de los gatos son de oxalato cálcico y el oxalato como sabéis no se disuelve con dieta además para que las dietas funcionen es fundamental que el cálculo tiene que estar bañado por orina continuamente entonces esto de ureter si hay una obstrucción y hay varios cálculos a veces no ocurre con lo cual la eficacia de las dietas es más que discutible ¿podemos ir a cirugía? se puede ir a cirugía pero hay que tener en cuenta que tiene que hacerla un buen cirujano y que hay que intentar ser lo menos invasivo posible porque todo lo que implique trabajar sobre un riñón va a dañar parenquima renal y todo lo que implique trabajar sobre un ureter puede provocar estenosis ureterales en el cual eliminamos el cálculo pero provocamos una estenosis que no vamos a quedar igual entonces a día de hoy lo más utilizado tanto en el terro como en el gato son las técnicas de bypass ya sea un clásico estén desde vejiga a pelirrenal o este tipo de dispositivos que probablemente ya conocéis son los SUP en el cual tenemos un catéter que va desde la pelirrenal a este puerto que se implanta vía subcutánea y luego desde ahí tenemos el otro segmento que es el que se introduce en la vejiga y de este modo garantizamos un flujo de orina a pesar de que tengamos los buscados ¿vale? en cuanto al manejo médico bueno se lo puede uno plantear ya decía que generalmente está destinado al fracaso lo que documenta la bibliografía es una eficacia del 13% de los casos lo podemos hacer durante 1 o 3 días si el paciente está estable y básicamente consiste en administrar fluidos diuréticos como el manitol tratar el dolor y se ha descrito la utilización de antagonistas alfadrenérgicos como la prazosina o la danzunosina o incluso la de algunos antidepresivos tricíclicos por el efecto que puedan tener en la musculatura lisa del ureter la eficacia es cuestionable en el caso de Gandhi lo que nosotros hicimos bueno se hizo una decoración hay imágenes en la cual no había obstrucción del flujo del flujo de la orina no la vimos cuanto menos entonces se optó por poner fluido terapia para compensar y corregir la deshidratación controlar los niveles de potasio que estaban un poco bajos control de los vómitos con tirado de malopitán y opiáceos para el dolor y una cosa que sí que es importante es que siempre que tengáis un enfermo renal deshidratado o que no está estable los IECAS o el termizatán ese tipo de medicamentos de fármacos se deben de retirar hasta que el animal esté estable porque los IECAS y los arados lo que hacen es dilatar la arteriola glomerular eferente entonces en situaciones de hipotensión de deshidratación en los cuales es posible que la filtración glomerular se esté manteniendo a expensas de la vasoconstricción de la arteriola eferente causada por la infiotensina 2 si vivimos su eficacia y la dilatamos si esto no se había acompañado de una llegada de flujos de flujos sanguíneo adecuada a los riñones podemos agravar bastante más la zootecnia entonces son medicamentos eficaces pero que para utilizar en animales estables Gandhi evolucionó bien al día siguiente la crea le había bajado a 6,4 había bajado también el bull el potasio estaba normalizado y sorprendentemente empezó a comer muy poquito se mantuvo con fluidos y y durante 3 días intentamos convencer a los propietarios de colocar un sub pero fue rechazado el tema y evidentemente como no podía ser de otro modo los los nefrolitos se mantuvieron en su sitio y no pasaron al al ureter lo que hasta cierto punto es es hasta bueno porque si en el riñón no causaban obstrucción pero pasan al ureter y la causan en el ureter todavía es peor se le dio el alta a los 4 días con una presión arterial de 150 una más arterial del 28 y una crea de 4.8 el fósforo estaba en 6,5 con lo cual aquí ya sí que nos planteamos añadir un clante del fósforo al tratamiento con el tenis artán y la dieta lo volvemos a ver a los 22 meses del diagnóstico había perdido 800 damos en ese momento pero el cuño decía que estaba un poco más estaba más apático la presión arterial era normal la creatinina y el BUN estaban estables 4,3 de creatinina el potasio en rango el fósforo también pero teníamos una anemia razonablemente severa 17.2 dermatocrito normocítica normocítica no regenerativa ¿vale? entonces llegados a este punto bueno nos planteamos el tratamiento de la anemia la anemia la anemia de por sí en estos casos suele estar causada por una el fallo en la eritropoyetina que es necesaria para la síntesis de matíes se produce a nivel renal al haber daño renal baja los niveles de eritropoyetina con lo cual si administramos el eritropoyetina podemos asumir que vamos a aumentar el hematónito de este animal ¿vale? entonces en general se considera que la anemia bueno pues puede contribuir a que el estado general del animal esté más deteriorado una anemia moderada o celera pues da síntomas de debilidad de apatía que el propietario percibe con una disminución en la calidad de vida y que puede hacer que tome decisiones que no queremos que tome ¿vale? siempre es importante excluir que no haya otras causas de la anemia y en general se aconseja tratar cuando pensamos que los signos clínicos que tiene el animal a menos parte de ellos son contados por esa anemia lo cual lo vamos a ver en los gatos normalmente con hematocritos entre el 15 y el 20% ¿cómo lo tratamos? tenemos dos opciones una sería la administración de epodetina porque no tenemos una eritropoyetina específica para perro o para gato usamos las de humana hay la epodetina que normalmente se pone a dosis de 100 unidades por kilo vía subcutánea cada 2-3 días y hay la darbopoetina que es otro tipo de derivado de la eritropoyetina que se pone entre 0,5 y un microgramo por kilo y que inicialmente se pone cada 7 días con lo cual en general se prefiere la darbopoetina porque hay que ponerla menos veces y porque uno de los principales o el principal problema que tenemos asociado con el uso de la eritropoyetina es el hecho de que como no es específica de especie que pueda desarrollarse anticuerpos antiepo y esto termina produciendo una plasia de células rojas brutal y son animales que ya de por sí eran anémicos con lo cual si destruyen los pocos glóbulos rojos que les quedan van a detener transfusión para seguir vivos entonces esto parece ser que ocurre mucho menos con la darbopoetina que con la epodetina el problema que tenemos con la darbopoetina es un fábaco difícil de conseguir ¿vale? bueno esto es lo que conseguimos con Gandhi fuimos poniendo la darbopoetina empezamos poniéndola cada semana luego pasamos a cada 15 días luego cada 3 semanas o cada 4 el objetivo es normalizar el hematocrito y lo que hacemos siempre antes de cada visita es hacer un hemograma para ver cómo está el hematocrito si el hematocrito está en los valores que lo queremos pues ponemos el tratamiento si no lo vamos poniendo y normalmente se aconseja mientras el animal toma eritropoetina o un tipo de derivado de estos es una inyección mensual de hierro destrano para ayudar a la formación de glóbulos rojos y ya por último para ir terminando perdimos otra vez la pista a Gandhi y lo volvimos a ver ya fue durante un par de meses creo recordar ya 30 meses después del diagnóstico inicial había estado perdido durante 5 días vino con un cuadro muy débil anoréxico muy delgado pesaba solamente 3 kilos prácticamente estaba postrado muy deshidratado hipotérmico bradicárdico dolor a la palpación renal hipotenso un cromo se hizo una analítica de control que bueno mostró aparte de una anemia con un 24% pero con un porcentaje de deshidratación importante una azotemia muy severa con una creatinia de prácticamente 15 y bueno ante el mal pronóstico que tenía este caso se optó por eutanasia y bueno estos son los riñones de Gandhi donde aún persistían sus sus nefrolitos aquí los tenéis además la diferencia del tamaño de un riñón y el otro y bueno esto es esto es todo yo creo que si hay preguntas intentado siento he sido un poco más más rápido en este caso pero como me dijeron que había que terminar a las 2 y media son de 25 por si tenéis alguna duda alguna pregunta antes de que tengamos que terminar por mi parte muchas gracias a todos gracias Oscar por tu caso bueno muy interesante también este último caso del típico gato con enfermedad renal crónica no veo que haya ninguna pregunta por ahí yo te nada lanzo un comentario también pregunta respecto a la importancia de intentar identificar cuáles han podido ser los daños que pueden provocar la enfermedad renal en los estadios iniciales en este caso por ejemplo que has mostrado la posibilidad de que los flu que tuvo tan consecutivos pudieran haber provocado al final el daño renal y la enfermedad renal que luego se diagnosticó en este gato entonces la importancia de monitorizar cualquier tipo de insulto renal que pueda haber como posible productor de finalmente una enfermedad renal crónica puesto que al final dentro del avance de esta enfermedad no podemos hacer nada más que los tratamientos que estás comentando y no sé si tenéis alguna pregunta por ahí estudiantes dudas respecto a la enfermedad renal bueno por mi parte solo felicitarte me han encantado los casos han estado muy desarrollados y muy completos has tratado un montón de cosas yo creo que casi todo lo que se puede producir en la matología renal están aquí y no es fácil introducir tantos temas diversos y tantas complicaciones que frecuentemente diagnosticamos en la clínica todo en tres casos clínicos entonces por mi parte una exposición estupenda con la que hemos aprendido un montón muchas gracias y bueno doy paso para que pueda despedir el seminario Oscar si contestarte algunas preguntas lo primero Oscar muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en esta sesión y la verdad ha sido un placer me lo he pasado muy bien porque es una cosa que la neforología me gusta mucho entonces bueno pues siempre disfruta con estas cosas gracias gracias Oscar yo coincido con Laura conforme ibas desgranando los casos digo que bien todos los alumnos de tercero de cuarto y de quinto tendrían que estar oyéndolo espero que lo oigan porque les vamos a colgar la presentación para que la tengan unos días disponibles porque de verdad ha sabido compendiar dentro de los casos la fisiopatología el diagnóstico bueno el tratamiento la verdad que me ha gustado muchísimo y sobre todo pensando en nuestros estudiantes que nosotros también hemos aprendido pero ellos de verdad que creo que pueden aprender mucho más que en cualquiera de los cursos oyendo después de estudiar las charlas es para afianzar los conocimientos seguro y para los clínicos que nos acompañan pues por supuesto las dudas a veces de tratamiento de combinación de tratamientos de evolución creo que ha estado las preguntas y todas tus explicaciones muy muy interesantes pues gracias Oscar la verdad para todos que yo quería vamos queríamos haber traído a Oscar aquí a Zaragoza el curso pasado pero ya empezó el problema del COVID en marzo del año pasado el del 2020 y por eso al final ha tenido que ser este año y por telemática pero que ha estado genial así que bueno de verdad gracias lo primero a Oscar a Laura por haber llevado también los casos clínicos y también al grupo bien se vuelvo a repetir que nos financia dentro del convenio de la cátedra con la Universidad de Zaragoza y a Esther y a Aurora porque nos han estado haciendo el apoyo del guía del sistema y del soporte técnico que ha sido genial y ha permitido que nos llegue también el sonido y las imágenes muchas gracias a todos y que tengáis buen día adiós adiós muchas gracias hasta la próxima